Bueno, pues adelante los que hayáis traído las esterillas de yoga, como os pedimos en el correo de esta mañana. Podéis pasar y ponerlas aquí detrás de Néstor, que vamos a empezar con el yoga, por favor. Lo que sí voy a pedir es que se acerquen los que están arriba, por favor. Vamos, venga, más abajo, que aquí hay mogollón de espacio, por favor, venga. Animados a bajar. Vamos, vamos, vamos. Mientras voy a presentar a Néstor. Néstor es un hacker. Yo creo que es la persona que conozco que más sabe sobre seguridad, sistemas y además que lo transmite de una manera que parece fácil. Así que, bueno, sin más, no quiero quitarte más tiempo. Néstor, adelante con tu charla. Muchas gracias. Vamos, más abajo. Bueno, vamos a ver. ¿Quién sabe yoga aquí? ¿Saben para qué sirve el yoga? ¿Sí? Relajación, estiramientos, conexión con tu yo interior. En fin, voy a hacer una pequeña presentación mientras esto se va escribiendo él solo, o debería. Vale, no se ha escrito, pero da igual. Bueno, tengo una titulación de seguridad llamada CSP. Soy ingeniero informático, emprendedor, tecnólogo humanista. Es decir, soy de los que abogado porque la tecnología ayuda al ser humano. Antes de 2015 había montado ya un par de empresas, Parcanario, que es como el par de Lidia. Y en 2015 empecé a trabajar para Sucuri. En 2017 Sucuri fue comprada por GoDaddy. Y en 2023, pues bueno, me ha afectado todos estos despidos masivos y demás. Así que soy otro agente libre. Voy a empezar un blog llamado NéstorAngulo.pro. Estoy en ello. Así que mucha paciencia. Y bueno, esta es la primera WordCamp también en la que vengo con una camiseta de ponente. Y aquí estoy. Normalmente vengo, o venía antes con GoDaddy y Sucuri, que seguramente muchos de ustedes ya me conocían. Me podéis encontrar en ese Twitter. Pero hay algo que sí que me gustaría dar, las gracias a la organización, a la organización de Torrelodones por querer contar conmigo, por todo lo que han hecho aquí. Y por algo muy importante que a mí me parece que deberían estar en todas las WordCamps, que es al final la ludoteca. Y esto es un paréntesis un poco que tiene que ver con el yoga, pero no es directamente relacionado con el yoga, que es la tranquilidad a uno interior. Y es que para mí hay un elemento que se mueve todos los días para estar trabajando, para hacer las cosas, intentar hacerlas mejor y demás, que es esta pequeña cosita que está aquí. Esta pequeña cosita que está aquí y gracias a la ludoteca, como hacéis en esta WordCamp, que me gustaría que la hicieran en todas, pues yo me voy moviendo por el mundo y eso de la conciliación familiar, gracias al trabajo en remoto y demás y tal, es posible y puedo hacerlo. Yo soy un ejemplo de ello. Ella ha venido a muchos eventos conmigo, ha estado en la Alcalá, ha estado en Pontevedra, ha estado en varios sitios y es la primera vez que la muestro en público, así que me gustaría para mí que le den un aplauso. No la he podido traer aquí, pero bueno, le hubiera gustado estar ese. Así normalmente acabamos normalmente todas las noches. No es que trabaje en Elementor, no sé si está Ángel por ahí, pero la camisa sirve mucho para estas cosas. Bien, antes que nada, ¿a qué yoga me estoy refiriendo? Evidentemente podemos hacer todo. Pero bueno, ahora os voy a enseñar exactamente cuál es el yoga al que me estoy refiriendo y esto es evidentemente lo que pone alrededor de esta chica, son muchas de las cosas con las que tenemos que lidiar casi todos los que tenemos algún tipo de negocio online o presencia. Pues al final, pues la comida, los niños, el trabajo, el ejercicio, el dinero, etc. Y un poco quiero enseñaros en el caso, por ejemplo, de la seguridad, cuáles son los pasos para tranquilizar y conectar un poco otra vez con nuestro yo interior. Sí que os animo a que si tenéis una bolsa ahora mismo os la pongáis en la boca porque vais a respirar un poco profundamente porque os voy a enseñar el resultado de qué pasa si os hackean. Pues puede pasar que os metan usuarios administradores que os fastidien todo lo que hay dentro, os pueden meter, cambiar los posts y poner cosas como cosas de hackeo, os pueden cambiar la página, os pueden poner a vender Viagra cuando no tenéis ni puñetera idea de qué es eso o para qué sirve. Podéis encontrar de repente plugins que no habéis instalado y que después dentro tiene cosas que parece que es Hackismet, que es el del spam, pero no lo es. Podéis encontrar con que vuestra cuenta está suspendida y no podéis entrar en vuestra página. Podéis encontrar con que Google ha dicho, no queremos saber nada de vosotros, o mira, que sepáis que de todas las personas que esta página está hackeada. Podéis encontraros en Google que de repente estáis vendiendo cosas que jamás habéis vendido ni pretendéis vender nunca o que de repente os pone una etiqueta de que esta página igual está hackeada. Podéis encontraros con que Ads os prohíbe el acceso o os cancela las campañas. Por malgo, os podéis encontrar con que de repente estáis vendiendo o regalando iPhones si respondéis a una pregunta chorra. Os podéis encontrar con que tenéis que autorizar algo en la página. Podéis encontrar un ransomware que tenéis que pagar un dinero para recuperar los datos. Podéis encontrar que además tenéis unas pérdidas brutales porque no habéis controlado las cuestiones de seguridad y tenéis que pagar multas. Podéis encontrar muchas cosas. O incluso hasta la policía en vuestra casa. Por eso digo... Y es ese momento en el que digo, bueno, os han hackeado. Ahora es el momento de hacer yoga. ¿Y qué pasa si llegamos a esta situación? Pues bueno, yo... A mí me han hackeado. No una, ni dos, ni tres, sino varias veces. Sé cómo es lo que funciona, sé cómo es la cuestión y sé que evidentemente después de este tipo de situaciones podemos encontrar rollo en plan, me cago en la copia de seguridad del tío que no sé qué, los accesos de no sé quién. En fin, es normal gritar, es normal sentirse hecho polvo, es normal venirse abajo, es normal llorar, ¿vale? Y os lo digo en serio, es normal, muy normal que lloremos. Pero bueno, después de todo esto, ¿cuál es la paz interior? Pues la paz que podemos encontrar en la acción. Y la acción solo la podemos hacer si las conocemos, ¿vale? Cuáles son los pasos que tenemos que seguir si nos encontramos en esta situación, ¿no? A mí me gusta siempre estructurar mis charlas dando unos pequeños minutos iniciales de conceptos. Algunos ya los conocéis. Esta es una que yo suelo usar bastante. Y es bastante, aunque la digo y la repito, la gente no lo pilla bien. Solo hay dos tipos de empresas en el mundo, no hay más. Dos tipos de empresas. Las que les han hackeado y las que aún no saben que les han hackeado. ¿Vale? Y esto lo dice el señor de Cisco, no lo digo yo. Y esto también soy consciente. Prácticamente todos los que estáis aquí, porque si fuerais experto en ciberseguridad, hubierais pasado de mi charla seguramente. Pero los que estáis aquí posiblemente os habéis lidiado alguna vez con algo de seguridad y os ha causado una sensación de estrés, ¿no? Como de la que estoy hablando. Que si phishing, que si malware, que si virus, que si bla, 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 bla. Y es algo, al final, tú quieres usar internet y tienes que pasar por esta cuerda, ¿no? Bien, hay muchos conceptos, no voy a entrar en muchos de ellos. Uno de ellos es uno que es importante para mí, que es el concepto de hacker. Es importante desde mi punto de vista recalcar, y lo recalco mucho, que los hackers son las personas curiosas, aquellas personas que van más allá de los límites y convenciones. Pues seguramente todos habéis recibido el típico vídeo de cinco hacks que pueden hacer tu vida mucho más fácil, ¿no? Pues conviertes una percha en no sé qué, un cuello de botella para no sé cuánto, en fin. Pues al final eso es hackeo, ¿vale? O biohacking, si te metes un café o un repul o lo que sea, ¿no? El ciberterrorista por contra es un hacker informático, ¿vale? Que además lo que busca es enriquecerse. Normalmente a costa tuyo. Es el malo, como decimos nosotros, ¿vale? Sí es verdad que mucha gente al final tiende a decir, ese es el hacker, por una cuestión... No sé por qué habrá salido aquí. Una cuestión de utilidad, ¿no? Bien, es importante entender que la seguridad no es un todo. No es un, algo puede instalar seguridad en mi sitio. No, es que va por capas, ¿vale? Se dice siempre que la seguridad es, tienes que instalarla en profundidad, ¿no? Por capas. Aquí voy a poner un poco por encima las capas más habituales, ¿no? Siempre digo, empiezo por la capa de la persona, que es la más débil, ¿no? Todos sabemos ejemplos de grandes hackeos, por no decir pequeñitos, pero de grandes hackeos que han ocurrido porque, bueno, alguien le dio por cliquear en el sitio que no debía, pues que se las preguntan a la gente del clinic, o a la famosa central nuclear que, eso, la reventaron con un pendrive, la tiraron por ahí, a alguien se le ocurrió coger el pendrive y enchufarlo en un equipo de la central. En fin, la capa más débil siempre es la persona. Y eso es un hecho que siempre hablamos en ciberseguridad. Lo siguiente es el dispositivo que utilizas para conectarte. Lo siguiente es la conexión que utilizas para conectarte al sitio donde sea. El tráfico web, las credenciales que utilizas para entrar, la seguridad de tu sitio web, la seguridad del servidor, la base de datos, etcétera, ¿vale? Y cada uno de los contras para esto es, bueno, pues para las personas, conocimiento. Por ejemplo, esta charla, de alguna manera, pretende meterles en la cabeza esa idea. O ideas de que tenéis que tener cuidado con esto. Al dispositivo, pues evidentemente antivirus, la conexión SSL, tráfico web, yo les recomiendo un WAF, credenciales, contraseñas fuertes, second factor authentication, la seguridad web, monitores, plugins, actualizaciones, seguridad server igual, bases de datos, pues monitorearla y tener un administrado de sistemas que esté al tanto. Y sobre todo, y por encima de todo eso, y parece que no lo recalco suficiente, esto no es una lista de una sola vez en la vida. Hay que mantenerlo, ¿vale? Constantemente hay que estar repasando que todo esto está en su sitio y demás. En Zaragoza hice una charla sobre inventar un juego, de ver cómo es el tema de seguridad y cómo afecta el tiempo. Y el tiempo afecta que cuando tú no monitoreas tu sitio durante un tiempo, va disminuyendo tu barra de vida mucho. Vale, ¿cómo se infecta un sitio WordPress? Bueno, pues eso, necesitas una buena vida. Es decir, ah, tiene que haber un agujero, eso no lo controlamos. Para entonces habrá un exploit para usar ese agujero. Inyectamos el código final, factor o botnode o lo que sea, ¿no? O código o lo que sea. Bien, estos los hechos más o menos siempre los comento. Voy a pasar un poco por encima porque voy a ir a la parte importante. ¿Qué pasa si te hackean? ¿Cuáles son los agentes involucrados en un proceso de recuperación de tu sitio? Por un lado está tú y tu infraestructura, por otro está la infraestructura del soporte y el hosting y por otro lado ya unos servicios externos de seguridad. En la parte tuya, evidentemente lo tengo, de la página, los administradores, el desarrollador, el diseñador, los usuarios y clientes en el caso de que, por ejemplo, estés en conflicto con algo de las EDPR. En el caso del hosting, pues tiene sus soportes y demás. Tengan en cuenta que la inmensa mayoría, aproximadamente el 80% de los problemas de seguridad, los puede solucionar el propio soporte del hosting. ¿Vale? No necesitan analistas de seguridad para eso. Y después yo las medidas siempre las separo en dos tipos. Están las medidas reactivas y las medidas proactivas. Las reactivas son cuando algo malo ya ha pasado, vamos a disminuir el daño. Eso es lo que nosotros llamamos incident response o respuesta a incidentes. Y después están las proactivas que son para evitar el daño. Es previo. Y lo que estamos haciendo es reducir el riesgo, no quitar la posibilidad, sino reducir el riesgo de ser hackeado. Bien. Primer paso del yoga, del yoga de recuperación. La respuesta a incidentes. Lo primero sería eso, la respuesta a incidentes. Es decir, acabo de descubrir que mi sitio está hackeado. Esto es una definición de VMware, tal cual la he copiado, pero básicamente son los esfuerzos para identificar rápidamente un ataque, minimizar los efectos y contener el daño, tal cual está sacado de la página. Estos son los pasos que tenéis que seguir en incident response. Primero, escanear tu sitio. Ahora entraré un poco más en detalle cada uno. Frontend lo pueden hacer con sidecheck, escáner gratis como el de Wordfence, algunos de estos. Lo segundo, actualizar. Y después explicaré por qué exactamente. Lo tercero, aplicar la metodología CRC en inglés, check, remove and change o chequear, eliminar y cambiar. ¿De acuerdo? Primero, escanear el sitio. Lo primero que es intentar averiguar qué es lo que ha pasado. Para eso hay varios escáneres por ahí. Por un lado está el de Frontend, que normalmente es bastante fidedigno de qué es lo que nos pasa dentro. Podéis usar el gratuito de Sukuri. Y un escáner interno, como por ejemplo el gratuito que también usa Wordfence. Y si tienes acceso al servidor, uno de servidor. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de que nos saldría en el caso, por ejemplo, de SiteCheck, de Sukuri. Aquí, como vemos, hay una página que dice que hay 58 URLs que han sido escaneadas y de las cuales se encuentra que en los archivos JS, de los Javascript, hay, ¿cómo se llama esto? Publicidades no solicitadas, ¿no? Rogue Ads In Wanted. Esto es lo típico de que estás en la página y te sale como una ventanita de algo que no tiene que ver con nuestra página. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto os ayuda. Sobre todo cuando es algo muy visible, porque es de Frontend. ¿De acuerdo? Bien, lo segundo, actualizar. Y esto es importante, lo de repetimos todos los que nos dedicamos a seguridad. Actualiza todo, incluido plugins y el propio WordPress. No solamente porque tapas los agujeros de seguridad para evitar que te reinfecten de nuevo, sino porque además, cuando estás actualizando, quitas el código que tú tienes en tu página y pones el código nuevo bajado directamente al repositorio. Con lo cual, puedes confiar que ese código está correcto. Y el que tienes en tu página no lo sabes. ¿De acuerdo? Entonces, ese efecto de sobrescriptura del código posiblemente comprometido es uno de los efectos de actualizar. Con lo cual, los recomiendo. Y si no puedes actualizar, porque ya tenés la última versión, lo que puedes hacer es volver a reinstalar los plugins de cero. ¿De acuerdo? Y WordPress igual. Cuando digo actualizar, digo todo. ¿Vale? Y esto es un secreto que usamos nosotros internamente, que la gente no lo conoce muy bien, pero que es una de las facilidades que da WordPress. WordPress está tan bien estructurado a nivel de código y ficheros, que tú puedes coger, salvo esas dos cosas que están seleccionadas, que es el fichero vpconfig, que es donde está la configuración del sitio, y el vpcontent, que es donde está realmente el contenido de la página, puedes eliminar todo el resto y ponerlo directamente de lo que bajas de WordPress, y ya te aseguras que al menos todo eso está limpio. ¿Vale? Entonces ya solamente tendrás que concentrarte, si quieres, en echar un vistazo sobre vpconfig, si más o menos tienes habilidad, miras a ver si hay algo raro ahí. Y después hay vpcontent, que ahí es donde tendrás que escanear. ¿De acuerdo? Esto no se dice mucho, pero es una de las cuestiones de WordPress que hace muy fácil el troubleshooting, ¿no? El arreglar las cosas. Y después está la tercera parte, que es la de check, remove, inchange. ¿De acuerdo? El check, remove es básicamente echar un vistazo. Oye, hay admins que no son los que yo he instalado, tengo puesto que por defecto sea administrador el que se registre, cosas que no son necesarias, que las tengo deshabilitadas, algo que la gente no entiende, y es que, aunque esté deshabilitado, se puede usar para hackear. Si lo queréis deshabilitar y no permitir que os hackeen utilizando eso, eliminadlo. No pasa nada, lo podéis volver a descargar. ¿Vale? Así que no va a perder. Hay gente que se dedica a coleccionar plugins y temas. ¿Vale? Me he encontrado con 20 temas instalados. Claro, solo puedes usar uno. Y 64, 80 plugins. Otra cosa que es interesante, no hagas copias de seguridad en tu servidor de desarrollo. Es decir, si tú quieres hacer copias de seguridad, hazlas y mándalas fuera. Mándalas a Dropbox, mándalas a Drive, descárgalas, lo que tú quieras, pero no las dejes en local. Porque eso es una de las formas más fáciles de hackear los sitios. ¿Por qué? La gente dice, bueno, pero está eso, está en un zip o lo que sea. Muy bien. Normalmente, si no tienes bien configurado tu sitio, pueden ser indexados en los buscadores. Entonces, hay lo que se llaman Google Docs, que son códigos que podemos hacer en Google para encontrar copias de seguridad en los sitios. Te descargas la copia de seguridad. La copia de seguridad normalmente está en los datos del BP Config. Ya tengo usuario y contraseña de tu base de datos. Y a través de eso entro donde me dé la gana. ¿Entienden? Entonces, las copias de seguridad no las guarden en local. Perdón, en el servidor de desarrollo. El servidor de producción, disculpen. Si tienen un sitio de test o un sitio de desarrollo, tampoco lo guarden en ese servidor. Ese servidor debe ser única y exclusivamente para vuestra página y con lo único y exclusivamente innecesario para que funcione. Y después, cambiar, básicamente, es cambiar todas las contraseñas. Cuando yo cambio las contraseñas no solo son los administradores y demás y tal, sino es todo. Estos son los tres pasos. Aquí pueden ver el ejemplo que puse al principio de un administrador. Acmin, bueno, la foto ayuda también, ¿no? Pero acmin con no arroba email punto com. Y ese administrador ya es un poco sospechoso. ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, es una persona que se ha llegado a ir acumulando temas de los de por defecto. ¿De acuerdo? Bien, como última opción, restaurar una copia de seguridad. O sea, puedes perder información, ténganlo en cuenta. Y además, nunca sabemos cuándo se han infectado a la página. Con lo cual, podemos reinstalar el propio sitio. Tengo una buena estrategia. Nunca almacenes esto. Y sobre todo, haz una copia funcional de las copias. O sea, una copia que sea funcional. Porque a veces tenemos copias de seguridad que no funcionan. ¿De acuerdo? Por recordarlo, esto es lo que puse antes. Vale. Ahora, solo queda la parte de reputación. Una vez que ya está la página limpia, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que los bots están constantemente rastreando internet. Que los motores de búsqueda tienen block list. Y que además las block list están relacionadas con la reputación. ¿De acuerdo? Cuando alguien quiere saber si tu página mola, pues, lo consulta en la block list. Mientras más famosa sea, como la de Google, por ejemplo, pues, más incidencia tiene. Algunos hechos. Esto es importante porque la gente no entiende muy bien cómo funciona el rollo de la block list. No es un proceso inmediato. Es decir, si ya estás en una block list es porque ya llevas tiempo hackeado. Y sacarte no es inmediato. Hay algunas listas de bloqueo en las que a lo mejor a los 30 minutos te sacan. Pero hay otras que tardan 3, 4, 5 días laborables. ¿Vale? Normalmente nunca dan información de por qué estás en la block list. No les puedes preguntar. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que has detectado? Dime. No, no te van a dar información. ¿Vale? Y las redes sociales utilizan la block list para permitir o no postear en las redes. Ahí a veces, no sé si les ha ocurrido, que en una página está hackeada, lo vas a poner en Facebook un post de tu página y te ponen no porque está hackeada. ¿Vale? Normalmente es porque leen la block list. Las empresas de ads también. ¿De acuerdo? Y los motores de búsqueda tienen la cuestión, o sea, los motores de búsqueda en general todos, en cuanto detectan que una página está hackeada, directamente ya no te muestran en las SERPs, ¿no? En las páginas de resultados de la búsqueda. Y algunos incluso te eliminan todo tu SEO. ¿Vale? Google lo hacía antes, ahora ya no, pero antes sí que lo hacía. Bien. Una cosa más importante sobre esto de la reputación. Es importante entender que nos movemos en un ámbito regulado. ¿Vale? Todo en Europa tenemos una regulación bastante estricta con los datos y podemos, si ha habido un hackeo, a lo mejor tenemos que decirle a la GDPR o a la autoridad competente que nos han hackeado. La GDPR, por ejemplo, estipula un plazo de 72 horas para que le digas que has sido hackeado. Solo en el caso de que se hayan filtrado datos personales o haya sospecha de. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, tienes usuarios con contraseñas, con medio te pago, lo que sea, con direcciones y sabes que te han hackeado, esto tienes que hacerlo. Porque como no, te cae una multa. Las leyes aplicables, pues, dependen un poco del país, de tus clientes y de tu propio hotel. ¿Vale? ¿Cuál es la solución para salir de la bloglist? Virustotal.com. Es la página donde tenéis que poner vuestro dominio. Ahí salen todas las bloglists donde aparecéis. Y una vez que esté limpio, proceded a ir una a una a buscar los procesos para ir saliendo de la bloglist. Pero tenéis que hacerlo. Esto es muy importante, es muy interesante que de vez en cuando lo chequeéis, porque a veces ni os habéis dado cuenta, os han hackeado, y ya estáis en la bloglist. Pero no lo sabéis. Y ya por último, en esta parte, lo único que les quiero comentar, esto es interesante que lo hagáis. Si os han hackeado, esto parece que es complicado de hacer, pero sí que es interesante que lo hagáis. Se llama el informe post-mortem, es decir, si os han hackeado y la gente lo sabe, es importante que hagáis un informe de qué es lo que ha pasado. Cómo, cuándo ocurrió, cuándo fue descubierto, qué es lo que habéis hecho para evitarlo, etcétera. Y las lecciones aprendidas. Es duro porque expone una gestión que a lo mejor no habéis hecho correctamente, pero ayuda a aprender de lecciones futuras y sobre todo a demostrar que vuestra empresa es transparent duplicate, que decimos en inglés, que está alineada con los conceptos de transparencia. Con lo cual, puedes recuperar confianza del usuario. Bien, esta parte no la voy a comentar muy bien, la voy a comentar súper brevemente. Paz mental. Una vez que ya hemos hecho los movimientos de yoga para llegar a etapa, pues la paz mental, para que no nos vuelvan a pasar estas cosas, sería aplicar las medidas proactivas. Pues utilizar solo las que son necesarias, gestor de contraseñas, copias de seguridad, validadlas por favor, actualizar, vigilar el sitio. De vez en cuando monitorearlo, por Dios. Aplicar un WAF, yo os lo recomiendo, el WAF pongo ahí un paraguas porque esa es la idea. Ustedes no salen un día a la calle que está lloviendo sin nada, os ponéis un paraguas, ¿no? Pues es lo mismo, internet, ustedes no saléis a internet ahí a pecho descubierto, o sí. Pero bueno, os puede ocurrir lo que os ocurre. Entonces, para evitar eso, un WAF os puede, os reduce muchísimo ese tipo de cosas. Sobre todo es importante que validéis las copias de seguridad, ¿vale? Yo pongo esto un poco para que tenéis copias de seguridad, pero las habéis validado, significa reinstalarlas a ver si funcionan, ¿vale? Y ya, eso es todo. Se tengan en cuenta, señores, que es importante no solamente invertir en un buen hosting, sino también un poco en seguridad. Desde el principio, no cuando ya tenéis el problema, porque las copias de seguridad y la seguridad es aquello que te acuerdas cuando ya te han hackeado, ¿vale? Así que es importante que desde el principio ya invertáis en esto. Así que, muchas gracias y eso es todo. Vale, muchas gracias Néstor. Nos has metido mucho miedo, pero luego nos has dado seguridad. Así que, estupendo. La idea es esa. ¿Alguna pregunta, por favor? Venga, aprovechadme que estoy aquí, a ver si tenéis casos de hackeo que queréis comentar. O si os vale pagar dinero por algo en específico y tenéis alguna duda, aprovechadme. Hola, buenas. Muy buenas. Buena charla. Te quería preguntar una cosa nada más. ¿Algún WAF que puedas recomendar? Depende de lo que quieras. O sea, hay dos tipos de WAFs. Están los cloud WAFs o los WAFs externos y están los WAFs internos. Es decir, aquellos que consumen tus propios recursos son los internos, como el de Workfans, por ejemplo, o los que consumen recursos, o sea, no consumen recursos, sino que es como un servidor que ponen delante de vuestra página. ¿Vale? Como el de Cloudflare, como el de Sucuri y demás. Particularmente, yo trabajo con el de Sucuri. El Sucuri funciona muy bien. Sobre todo, tiene una base de datos extensa, larga, con mucha experiencia. El de Cloudflare también funciona muy bien. Y esos son más o menos los que yo recomiendo. Si a mí me preguntas, yo invertiría siempre en uno externo. Así, el tráfico que llega a mi página, sé que es exactamente el que ya está limpiado por el WAF. Vale, gracias. Nada. ¿Más dudas? Nada. ¿A nadie le han hackeado aquí, en la sala? ¿Quién? Levante la mano a quien le ha hackeado. No lo sabe. Seguro que sí, pero todavía no lo sabéis exactamente. ¿A quién más? Aquí tenemos una pregunta. Venga. ¿Dónde está el micro? ¿Dónde está el micro? Yo he preguntado si les han hackeado y han levantado la mano y a todo el mundo ya tenía preguntas. Si no, me aprovecháis por aquí, por el pasillo y ya está. Pero bueno, plugins, qué pienso de la guerra de Ucrania, lo que queráis. O sea, si Anonymous realmente existe o no existe. Bueno, de hecho, sobre la guerra de Ucrania, sí que les comento que estoy metido dentro de una liga, entre comillas, que tenemos de ciberseguridad underground, que trabajamos a través de Telegram, para, pues eso, apoyas a un bando u otro, ayudando a atacar ciertos objetivos, dependiendo si te gusta más Ucrania o te gusta más Rusia. Y parece un juego, pero es que es así. Podéis entrar en Telegram, podéis poner cibersegurity Ucrania o algo así, verás, hay varios canales al respecto y empezáis a mirar y hay uno de Doomshell o algo así se llama, que va poniendo todos los días los hackeos que van consiguiendo y cómo van reventando páginas de los rusos, de tal, los servicios que han parado y tal y así. Parece mentira, pero es así. Solo un pequeño apunte. ¿No dicen a veces, o al menos yo lo he escuchado, que a veces el que te hackean es bueno porque es que la página es buena? O sea, aquello de que si tienes hater es porque estás haciendo algo bueno, ¿no? Algo bien. Puede ser. En el caso de la ciberseguridad yo te diría que no, porque muchas veces ocurre, por no decirte el 95% de los casos, que simplemente estás en medio. Entonces ellos necesitan reclutar sitios o coger sitios para hacer un ataque masivo, un ataque 2 o lo que sea, y te pillan en medio que tu página es vulnerable, la meten en la red y les da igual si te dedicas a comida de gatitos o tienes una ONG o les da igual. Simplemente la han hackeado y la usan para atacar a otra. Y esto de la policía os reiréis, pero a un compañero le pasó que le entraron en la casa así, a fuerza de entrada a lo bestia. Y fue básicamente porque le habían hackeado su ordenador, en este caso no fue la página, sino el ordenador, y la habían utilizado como plataforma para un ataque a otro lado. Y la habían detectado y se pensaban que él tenía que ver con eso. Después ya se demostró que no. Parece una tontería, pero la policía está muy atenta a esto. A ver, pregunta. Ahora que ha habido tanto jaleo con Twitter, con lo de quitar el F2A por SMS, que se ha hablado mucho, ¿realmente es verdad lo de que el SMS es tan inseguro, como dicen, para F2A? ¿O se puede seguir usando? Tú te conoces mi caso. ¿Tú? A mí me hackearon el año pasado usando un ataque de SIM swapping. ¿Vale? O sea, cuando tienes un segundo factor de autenticación usando SMS es porque usas tu número de teléfono. ¿Qué pasa con las compañías de teléfono cuando tú has perdido una SIM? Tú puedes ir allí, pides un duplicado y inmediatamente aquella deja de funcionar y tienes una nueva con el teléfono. Si tú estás dentro de una campaña de ataque, por la razón que sea, resulta que cometes el gran, maravilloso y error de poner tus contraseñas en LASPAS y LASPAS resulta que la reventaron y resulta que tienes todas las contraseñas allí, pues solo necesitas cuál es el second factor authentication. Y hay muchos bancos que utilizan SMS. En mi caso concreto, lo que hicieron fue engañaron a la empresa de telefonía diciendo que era yo, le dieron un duplicado y durante 35 minutos que tuvieron la SIM ellos pudieron entrar a varios servicios míos e intentar hacer cosas. Yo tuve suerte de que para hacer operativa interna en mi cuenta de banco en particular, que era lo que buscaban al final del dinero, tenía un PIN que no estaba apuntado a ningún lado. Entonces, afortunadamente me salvé por ahí porque en cuanto hicieron dos o tres operaciones y vieron que los PIN no coincidían, me avisaron y enseguida bloqueamos todo. Pero hasta ese momento yo estuve tres días hasta aquí de estrés porque, claro, no sabía qué querían. No sabía si querían mi trabajo, mi reputación, mi dinero. Entonces, hasta el momento que ya vi que estaban intentando hacer al banco, ya dije, vale, ok, ¿quieres dinero? Casi que es lo que puedo perder y no me importa, ¿no? Pero la reputación, el trabajo y todo lo demás como que es mucho más difícil de recuperar o de conciliar. Gracias, me voy a llorar a un rincón. Venga, ve, ve. Si a mí que soy de ciberseguridad me ha pasado, a vosotros os puede pasar también. Gracias, gracias. Hace poco pregunté a un tío que se dedicaba a seguridad si había alguna forma de explicarle a la gente que no sabía de seguridad este tipo de conceptos sin meterles miedo. Y era, de hecho, un consorcio de varios CISO, sistemas de seguridad. Ninguno supo darme otra solución. Así que lo siento mucho. Si estáis un poco tensos, cualquier duda, aprovechad que me tenéis aquí en la comunidad, me tenéis en Twitter y me podéis preguntar. Porque al final, para decirles, vete a la policía ya corriendo o vete a tal sitio o mira, consulta con tal o contrata tal servicio o mira, ni te preocupes, para eso siempre estoy. Bueno, yo tengo una pregunta más. Es muy sencilla, creo. Y no directamente relacionada, pero otra sí. Bueno, tú, por ejemplo, te apuntaste las contrasignas en las PAST y los hackearon. Y, bueno, yo, por ejemplo, no las tengo apuntadas en ningún sitio, solo en mi cerebro. Pero, claro, al final es un patrón. Para mí, sencillo. Que al final es como que todas comparten una parte igual y tienen una parte diferente. Ya que estamos, cuentan las, hombre. Ya que estamos, tienen las... Con esa información ya te puedo sacar muchas cosas. Claro, eso te iba a decir. ¿Tú crees que eso es seguro o crees que es más seguro, por ejemplo, tenerlas apuntadas en las PAST y que sean totalmente aleatorias? A ver, lo más seguro, desde mi punto de vista, es el formato LASPAS. ¿Cuál es el problema? Que al final estás confiando en una empresa de terceros. Si es esa empresa de terceros, pues siempre al final los hackers o los hackers maliciosos siempre son listos, van un poco por delante, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues bueno, nunca hay un sistema súper seguro. El que tú planteas es un sistema seguro en tanto en cuanto yo no conozca ninguna de tus contraseñas. Si yo conozco dos de tus contraseñas, ya puedo deducir tu patrón, con lo cual puedo deducir cuál es la siguiente. O al menos puedo enseñar a un programa a que deduzca la siguiente en nada, en unos segundos. Entonces, claro, tú ahí juegas con la ventaja de decir, vale, sí, yo me los conozco y ya está. Pero imagínate que tú lo has usado en un servicio, el que sea, Activision, y ha pasado por una brecha de seguridad y esa contraseña ya la tiene alguien de eso. Y resulta que también tú lo has usado en Spotify o en Dropbox y también tuvo una brecha de seguridad. Pues ya tienen dos de tus contraseñas. Si es el mismo patrón, puedo deducir todas las que quieras. ¿Vale? Es muy fácil. Mientras tengas información contextual. El tema de usar contraseñas random, rollo 32 bits, de estos que no te vas a curar en tu puñete de la vida, pero las tienes centralizadas en un sistema de control de contraseñas, pues pasa por el proceso de que confías en la presa de terceros que está gestionando eso. ¿Es habitual que esto ocurra? Hombre, no. Lo del Aspa fue, ya no solamente fue inesperado, sino además muy mal gestionado por su parte. Porque no hicieron un informe post-mortem, no lo aceptaron hasta octubre de este año pasado, cuando había ocurrido en noviembre del año anterior, tuvieron varias fases, en fin. Ahora tú me dices, ¿puedes confiar en alguno? Pues ahora yo te diría que el Aspa no. ¿Vale? Está también el OnePass, hay otros que son sistemas internos, que son privados, en fin. ¿Hay un sistema mejor que funcione mejor que...? No. ¿Cuál es el mejor sistema que a lo mejor puede haber? Si tú puedes un sistema de estos centralizados, pero cambias las contraseñas cada pocos meses, pues eso te va a salvar bastante, ¿no? Pero claro, tienes que pegarte el trabajo de cambiarlas todas. Muchísimas gracias, Néstor. Ya no tenemos más tiempo para preguntas. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.